¿Hay una forma correcta para hablar de Dios? ¿Sabías que existe un movimiento cristiano radical cada año para jóvenes sin futuro? Esto es Música a Fondo. Música Dejuswebers es un movimiento cristiano que inició entre finales del 2008 e inicios del 2009. Este movimiento se dirige a miles de jóvenes con problemas de droga, alcoholismo, prostitución, etc. Fundado por Sonny Sandoval, líder de la banda Paya Voluntid o mejor conocida como P.O.D. Este movimiento es llevado a bachilleratos y universidades, donde de acuerdo con su fundador lo principal es conocer el corazón de Jesús. Dejuswebers ha sido causa de muchas críticas por ser un movimiento tan radical. Principalmente por la música y los artistas que abanderan los eventos, quienes ya tienen una reputación en el medio de la música metal. Como Flyleaf. O la banda de Sandoval, P.O.D. Música Otra causa de polémica en este movimiento es el ex guitarrista de la banda Kors, quien fue adicto a las metanfetaminas y fue ridiculizado por la revista Rolling Stone y otros medios tras convertirse al cristianismo. Y decidió abandonar todo, incluyendo su banda, quienes ya eran parte del contexto de la música metal. En los eventos sale a dar su testimonio con sus trenzas en el cabello, los ojos pintados en negro y tatuajes hasta en los dedos de las manos. Dejuswebers explica en su sitio web que los jóvenes no van a escuchar a alguien que no haya pasado por lo mismo. Que Jesús fue hacia donde estaba la escoria de la sociedad, ahí queremos ir nosotros. Aquí la interrogante es, si sabemos que Dios dijo que fuéramos y prediquemos a todas las naciones. ¿Realmente esa es una buena forma de hablar de Dios al llevar este tipo de movimientos? Aquí lo más importante es tu opinión, déjanos un comentario acerca de lo que piensas de Dejuswebers. Ayúdanos a compartir este video para que haya más opiniones acerca del tema. Suscríbete para más y mejores contenidos como el del día de hoy. No olvides escucharnos todos los lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde por el 107.5 de tu FM o por Facebook Live en Estéreo 1111. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!